Sean bienvenidos de Vuelta Crack. Thomas Christian Sen y sus seleccionados volvieron a quedarse a un paso de conseguir su objetivo. Meses atrás sucedió con el Mundial de Qatar y el pasado domingo con la Copa Oro, la cual terminaron perdiendo por una individualidad de Jiménez en la recta final del partido. Cabe destacar que Thomas Christian Sen se presentó en la conferencia de prensa con la medalla de segundo lugar y se marchó aplaudido por los medios que se encontraban en la sala, pese a haber caído. Además, levantó la insignia de plata y aseguró que están orgullosos de lo logrado. Sin embargo, es innegable el buen trabajo que realizó la selección de Panamá durante todo el torneo, llegando invictos al partido decisivo, incluso algo que no había conseguido México en la presente edición y por ello Christian Sen reconoció lo hecho por sus jugadores. Pero sobre todo eso, un partido lindo, bien disputado, digno de una final, realmente tuvo un poco de todo y realmente lo de Panamá es para aplaudir. Fue un equipo, todo el torneo valiente, fue un equipo inteligente también, porque si bien todos hablábamos de la mutación de la línea de 4 a la línea de 3, ayer apenas empezó el partido de la línea de 5 clavada, 5-4-1, y eso tiene que ver con un un ser romántico también y darse cuenta de las posibilidades que tenía. Y tal vez si Panamá o Díaz se tenía un poquito más de puntería o más tranquilidad en los últimos metros, se podía haber dado un partido diferente y un partido donde Panamá no pudo haber ganado. Así que nada, es un partido muy parejo, los dos equipos tuvieron creo que la misma cantidad de opciones de gol. A mí me parece que México en situaciones de juego fue superior, no empezó bien, fue mejorando y fue maniatando a su rival o llegándole a su rival con las armas que ellos saben tener, o por lo menos que este equipo de Jimmy Lozano ha mostrado. Y después, bueno, en los últimos metros la jerarquía, ¿no? Sobre todo la de Memo Ochoa para aguantar en los momentos donde tal vez México no la estaba pasando tan bien. Profesor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Diana? Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y bueno, yo pasé haciendo una revisión histórica de los orígenes del fútbol en El Salvador, en Centroamérica. Un recuento de qué es lo que nos tiene nosotros, hasta dónde estamos. Y por ejemplo, la época, vamos a ver, no sé, no, no, época dorada no podría llamarles, pero tal vez, digamos, la época en la que El Salvador ha encontrado su mejor momento en términos de logros deportivos a nivel de clubes y a nivel de selección. Se remonta en los 60 a nivel de clubes, 60-70 con la participación de Alianza, FAS y Águila en obteniendo lo que ahora es la Liga de Campeones de CONCACAF. Antes tenía otra denominación. Y luego vienen, subsecuente a eso, vienen las clasificaciones a los mundiales. Después de eso no contamos con más que situaciones, dilemas. Entonces el bloque de los centrales seguía siendo bien reducido, no más como un budo. Pero México ya empezaba a ganar por los costados. Entonces ahí creo que México nivela el partido, empieza a superarlo y después Panamá empieza a ahogarse. Ya no tenía esa salida larga y si era salida larga la Fajardo muy solo o Díaz muy solo y cada ataque fue haciendo menos danos. Y en ese aspecto México tiene una cabeza superior por todo lo que vive y poco a poco fue ganando. Si el gol que anulan hubiese sido válido, probablemente hubiésemos visto un partido tal vez de más diferencia porque había pegado muy fuerte en ese momento. Veíamos a un Christensen muy inquieto por la banda. Por la banda en la que él tenía más control de su jugador era por donde más lo estaban superando. No que era la banda de Sánchez y Orbelín Pineda. Y lo mejor que pasó en ese momento fue el que terminaba en el primer tiempo. Pero vimos a un México superior. Superior no en el juego en sí, pero sí superior en situaciones, en inteligencia. Manejó mejor la presión. Ya cuando hizo circulaciones más largas, Carrasquilla tuvo que correr mucho más y tuvo que tener mucho menos la pelota. Entonces no gravitó tanto en ese juego directo o en ese muy buen pase que tiene. Las pocas veces que Panamá tuvo una circulación entre comillas larga de juntar dos o tres personas siempre terminó cerca del área mexicana, pero hizo un desgaste muy grande. El comentarista hablaba de cuando México empezó a encontrar el ritmo del juego dijo a ver si México aguanta el ritmo. Y yo en mi cabeza pensaba, viendo cómo Panamá corría detrás de México a ver si Panamá iba a aguantar el ritmo. Porque no solo los tenés que correr, sino después tenés que pensar con la pelota hacerle daño a un equipo que en estas situaciones siempre se siente cómodo. El segundo tiempo empezó con una tónica muy parecida. Un México que no encontró la pelota, que viendo que había superado Agua había terminado mejor que su rival, tal vez salió un poquito acelerado. Otra vez Panamá volvió a encontrar las circulaciones. Otra vez en menos de los primeros cinco o seis minutos le llegan otra vez con una jugada bastante peligrosa de gol Panamá y se fue sentando otra vez en el juego. Pero fue un juego similar otra vez. México volvió a cerrar líneas. Carrasquilla si bien jugó un buen partido, pero poco a poco el que se le fue quedando fue Godoy, que fue quedando cada vez más lejos de él como para tener un interlocutor, para poder encontrar a alguien con quien ilvanar jugadas. Y Fajardo se tiró mucho a los costados. Ya no quedó mano a mano ni con Básquez ni con Montes. Y México empezó a encontrar el espacio. A mí me parece que en ese aspecto Panamá fue muy inteligente porque en un momento se dio cuenta de que no podía superar a México y poco a poco fue bajando un poco el pie del aseverador. Y México en ese momento le faltó el jugador que le diera el saldo de calidad. Nosotros ya habíamos visto a un Henry Martin que había hecho las cosas muy bien pero que había terminado, sobre todo en la situación esa que yo le digo que para mí fue penal en el primer tiempo, que ya estaba muy desgastado físicamente y que necesitaba, porque seguía metiendo mano a mano a un jugador o a Martin o a uno de los rapiditos con Cummins, que era muy peligroso y no hacía el cambio nunca. Y que fue algo que Manuel en el chat comentó que cuando saca a Chávez por Sánchez no gravitó para nada. Al contrario, parecía que Sánchez se preocupó más en que Carrasquilla y no agarraron la pelota que en él tener preponderancia en el juego. Y ahí fue donde otra vez México aisló un poquito a Antuna y a Orbelín Pineda y en el uno contra uno contra Barça, dio bien cuando se tuvo que defender. Sí, fue superado por México, pero ya sabíamos que la entrada en México en competición, en jugadores, en jerarquía y en todo lo demás era superior. Y en el juego en sí no se dio tanta superioridad. Tanto así que creo que Panamá en algún momento pudo haber estado, sobre todo en los primeros 15 o 20 minutos del partido, pudo haber estado adelante y le faltó esa jerarquía en esos últimos meses. Y eso de la puntería lo retomaba también el técnico de esa selección de Panamá. Es lo que le faltó a Panamá sobre el final, que México supo identificar a través del entrenador, de decir, bueno, este es el momento. Y creo que ya lo tenía calculado de esa posibilidad de no ir arriba en el marcador, de buscar en los últimos minutos ese jugador con piernas frescas que pudiera generar el espacio. Y bueno, más o menos por ahí fue la historia. En un partido muy parejo y que pues obviamente si hay algo que resaltar en el sentido de cuál fue la ventaja, me parece que es que Panamá no llega al 100% de su parte física. Pero como consecuencia del desgaste de todos los partidos que venía, teniendo no solo en la Copa Oro, sino en la Liga de Naciones. Y luego pues acordémonos que Panamá jugó un partido de 120 minutos contra Estados Unidos, una selección muy física. Y un partido que fue muy físico. Y México tuvo la ventaja contra Jamaica que en los primeros minutos definió el partido. Pudo mentalmente y físicamente guardarse y empezar temprano a ver de cara a lo que venía y sin necesidad de recurrir a tiempo extra. Entonces esas diferencias creo que se vieron plasmadas en ese porcentaje de posesión y luego en esa situación de gol. Lo que habla es que Panamá está muy bien. O sea, a lo mejor posiblemente un poquito más de amplitud de banca para decir que puede tener recambio. Rebote y que bueno, que hay un contacto de fútbol. En el caso ese del VAR, tengo una jugada que a mí, a mí no, en el caso me pareció un penal, entre comillas claro, en una jugada que se da un rebote y que bueno, que hay un contacto de fútbol. Hay una jugada que gana Sánchez por derecha, que fue sobre todo en el primer tiempo donde México encontró la llave del partido. Hace un centro atrás, llega Orbelín Pineda. No, sí, Orbelín Pineda haciendo la diagonal y él es quien casi en el punto de penal no abre bien el pie y tapa el portero de Panamá. En el rebote le queda a Henry Martin. Él llega a fundear la pelota, pero Andrade le pega una plancha que esa plancha, digamos, no lo condiciona Martín porque ya había pegado la pelota. Pero fue un planchazo. La diferencia aquí, Emiliano, es que si el árbitro ve una situación tal como esa y conscientemente él aplica la ventaja, entonces al haberse logrado el dito... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!